Chacal, por favor, díganos qué tenemos que hacer, porque es el debate nacional, ¿me pongo la vacuna o no me la pongo? ¿La vacuna o la vacuna rusa? La vacuna rusa, la vacuna rusa o cualquiera, porque la verdad que creo que el problema no es que sea rusa. Pero bueno, la vacuna rusa, ¿usted qué dice, Chacal? Mirá, yo te cuento que siempre que tenía que darle alguna vacuna a mis hijas, lo que hacía era ponerme a leer un poquito, ¿no? Inclusive, muchas veces pasaba que para algo había dos o tres productos distintos, distintas marcas de vacunas del mismo tipo para contra la misma enfermedad, pero ahí tenés distintos productos de distintos laboratorios. Así que lo que siempre hacía era leer la documentación, trataba de entender, comprender más o menos los potenciales efectos secundarios, analizar las estadísticas, hay estadísticas, están publicadas, las cosas explican, entonces tratar de comprender más o menos, porque siempre cualquier cosa que uno hace hay riesgo, cuando vos salís y querés ir a la calle hay riesgo, entonces lo que tenés que evaluar es cuáles son riesgos mayores y menores, entonces vos decís, bueno, a ver, mirá, esta vacuna o este medicamento o este tratamiento tiene un riesgo, sí, claro, tiene un riesgo, pero ese riesgo es mayor o menor que la enfermedad, porque si la enfermedad presenta un riesgo mucho más grande, entonces no hay que pensarlo mucho. Acá en este caso, creo que lo primero que hay que tratar de entender es cuál es el riesgo de esta enfermedad, y más o menos ahí hay estadísticas, hay estadísticas publicadas, esta enfermedad es la enfermedad más observada en la historia de la humanidad, la estamos mirando con microscopio todos los días, o sea, más o menos tenés una idea, vos podés ver y decís, bueno, mirá, hay una mortandad del uno por mil, del tanto por mil de los pacientes de los que se contagian, bueno, o sea que, y en tal rango de edad es tanto, en tal rango de edad es tanto, entonces vos podés decir, bueno, mirá, mi riesgo con esta enfermedad es tanto, yo tengo tal factor de riesgo, más o menos, así es, así es, con el dedo, ¿sí?, a ojímetro. Entonces, después vos decís, en algún momento se van a publicar las informaciones sobre los resultados de la fase 3, están de él a hablar de este tema, inclusive es divertido porque ves gente que dice, porque los rusos todavía, porque han escondido, están escondiendo los resultados de la fase 3, no, no es que están escondiendo los resultados todavía, no se publicaron porque no se terminaron, y como en general este tipo de trabajo se hacen con el método que se llama doble ciego, donde ni el paciente sabe si le están dando la vacuna o le están dando agua, y los médicos tampoco lo saben, o sea, los mismos médicos que van siguiendo a estos pacientes y los mismos investigadores no lo saben, justamente para que no haya un efecto inconsciente, ¿viste?, de, 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 aunque todo el mundo se rehonesto, inconscientemente, ¿viste?, uno pone expectativas, entonces nadie sabe, el paciente no lo sabe, el que aplica la vacuna, nadie sabe qué es lo que está dando. Recién al final, porque ahí se destapa todo, y al final decís, ah, mira, estos habían recibido la vacuna, estos habían recibido agua destilada. Entonces, ahí es cuando se puede hacer un análisis, y ahí es donde se van a publicar, ahora no es que es secreto porque lo están escondiendo, no, todavía no están los resultados. Cuando estén esos resultados, ahí se va a poder analizar, y se va a poder tomar alguna decisión con respecto a qué vacuna te gusta más, si te la quieres dar o no, qué sé yo. Ahora, hay dos aspectos a tener en cuenta acá, uno el que yo estaba diciendo, o decís, bueno, che, a ver, esta vacuna presentó tales efectos secundarios. ¿Qué riesgo me implica a mí estos efectos secundarios? Y el tema es comparar eso contra el riesgo de la enfermedad. Ojo que hay otro tema, y es, en circunstancias normales, estos estudios se hacen a lo largo de un tiempo bastante largo, hay tiempo para que haya auditoría, porque si no, viene alguien y dice, no, me dieron los resultados bárbaros. Se audita esto, normalmente se audita, hay controles cruzados, etcétera, etcétera, que acá, con la velocidad y el apuro que tenemos todo, para que esto se resuelva de una vez, y podamos salir todo, y salir a tomar cerveza como corresponde, entonces, hay todo un quilombo, hay toda una presión en el sentido de, bueno, se están, digamos, acelerando un poquito, y no va a haber tanta auditoría como habría normalmente. Ahora, en cualquier caso, tenés, volvemos a lo mismo, factor de riesgo de la potencial vacuna versus factor de riesgo de la enfermedad. Este es un punto a considerar. El otro punto a considerar es un poco menos egoísta, y es que hay dos razones para vacunarse. Una es protegerse de uno mismo, y otra es proteger a los demás. Porque vos podés decir, no, yo tengo 20 años, y la verdad que mi probabilidad de tener un problema con esta enfermedad es minúsculo, así que no me voy a vacunar. Lástima que después vos vas y trabajás en un asilo de ancianos, donde o te infectaste, ni te enteraste, y contagiaste y mataste a todos. Entonces, o mataste a tus abuelos, o mataste... Entonces, ahí viene el otro tema, ¿no es cierto? Considerar no solo el factor de riesgo de la enfermedad para uno, sino el factor para los demás. Este es un análisis que debe hacer cada persona individualmente. Para eso todos fuimos al colegio, aprendimos a sumar, restamos, multiplicar y bien en Argentina. Por suerte, educación pública gratuita, es un país maravilloso, donde hay educación pública gratuita hasta el nivel universitario. Pero por lo menos el primario se supone que lo hicimos todos. Así que, comparaciones básicas de números podemos, deberíamos poder hacer todos. Si alguien no es capaz de hacer una comparación elemental, números, tiene un problema más serio que es la vacuna. Tiene un problema mucho más serio. Tendría que hacerle juicio a su maestro del primario y volver a hacer la primaria nocturna, en todo caso, en la escuela para perros, en algún lado, no sé, porque tiene un problema más grave. Ahora, ¿qué diría yo, mi opinión personal? Y yo te sumo otro factor. Digo, hay gente que está preocupada por el riesgo de esta vacuna y después se automedican con lavandina o cualquier otra pelotudez, ¿no? Entonces, claro, vos decís, no, pero estoy preocupado, la vacuna, el riesgo. Ah, pero después apareció cualquier boludo en la tele y dijo, no, porque yo tomo meo de camello mezclado con hexacloruro de plutonio y lavandina de no sé qué marca y no sabés lo bien que me hacen y salen todos corriendo a tomárselo. ¿Sí? Y hay nadie auditó nada, nadie controló nada, nadie verificó nada. Entonces, en el peor de los casos, claro, lo bien la tele debe ser cierto, pero a su vez, en la tele o en internet me dijeron que la vacuna rusa causa mutación a radioactiva y también debe ser cierto. Entonces, quiero decir, seguro, hay riesgos, por supuesto, y ojo, sería jodido que esta situación termine transformándose en una apertura para relajarnos todo y decir, bueno, listo, no le demos más bola a los procedimientos médicos, a los procedimientos para las vacunas, a los procedimientos para los medicamentos y ya está, el primero que inventa algo, lo tomamos todo y se acabó la joda. No, por algo existen desde hace años todos estos procesos largos y complicados para medir si un medicamento no causa efectos imprevistos y una vacuna no causa efectos imprevistos. Ustedes recuerden en la década del 50, creo que fue la talidomida, ¿sí? Era un analgésico, realmente para orientado, lo daban, decían, ideal para mujeres embarazadas, ¿viste? Casi, y resulta que después los chicos se nacían todos deformes. Entonces, se aprendió mucho con esto, se aprendió mucho y la industria, así como la industria aeronáutica es muy cuidadosa y por eso es muy difícil que se caiga un avión, la industria farmacéutica, si ustedes tienen en cuenta la cantidad de gente que toma medicamentos por día y que hemos llegado a estándares de vida, o sea, la gente antes se moría a los 25 años, 30 años, hoy la gente cada vez más llega a los 100 años y en gran parte tiene que ver con la medicina moderna. Entonces, ojo, si bien es cierto que hay riesgos y si bien es cierto que hay que ser muy estricto en todos los procedimientos, ¿sí? También es real que es una industria que tiene estándares de calidad muy altos y que hay un grado de auditoría muy importante y de control cruzado muy importante. De hecho, hay control cruzado de uno laboratorio contra otro porque hay competencia también. De nuevo, esto no implica que no hay que ser muy cuidadoso y muy exigente, o sea, sí, sigamos siendo muy exigentes, pero también entendamos que no es cualquier cosa, que las cosas se hacen con bastante seriedad y también no dejemos de entender que también hay un negocio, todo junto, ¿sí? Todo junto. Ahí la balanza tiene, viste, de los dos platitos se ponen cosas. Pero insisto, creo que el grado de seriedad en los estudios, en los análisis, en las verificaciones de seguridad que se hacen con cualquier tratamiento médico, incluyendo las vacunas que están en desarrollo, es muy, muy, muy superior a la absoluta falta de seriedad de cualquier chanta que aparece diciendo no, porque yo tomo tal cosa y a mí me hace bien y hay un montón de gente que va atrás y hace cualquier estupidez poniendo muchas veces en riesgo su propia salud y ojo, por este chanta, estoy hablando de hasta el propio señor presidente de los Estados Unidos que la otra vez había dicho que bueno, metámonos todos desinfectantes y salió la gente a tomar desinfectantes, o sea, hay chantada de ignorancia, hay errores groseros de comunicación, digamos, metodo en la misma bolsa, ¿no? Y ya ha habido mucho con el tema del dióxido de cloro y del no sé qué y el... Entonces, si alguien está dispuesto a tomar todas esas cosas, yo creo que un millón de veces más debería estar dispuesto a vacunarse y a seguir un tratamiento con mayor grado de supervisión formal. Ahora, más allá de eso, insisto, hay algo que tenemos que tener todo muy claro, yo por ejemplo, digamos, lo he comentado varias veces, considero que la medicina moderna es maravillosa, la vez que he necesitado que mis hijas se han necesitado, la he utilizado, ahora mis hijas casi no han tomado remedios en su vida, lo... digamos, antes hay que pensar en vacunas, en medicamentos, hay que tratar de tener una alimentación más o menos sana y variada, comer comida en vez de productos, porque todo eso te mantiene un sistema inmunológico... O sea, esto no es nuevo, esto no es el primer virus que aparece en la historia, ¿viste? Tu cuerpo está combatiendo 2.000, 3.000 virus todo el tiempo, todo el tiempo te están atacando cosas y tu sistema inmunológico se defiende. Y para que eso funcione tenés que tener un estado de salud razonable, bajar los niveles de estrés, una buena alimentación, ventilar, no vivir encerrado en el aire acondicionado, son cosas básicas, ¿viste? Cosas que te diría tu abuela, ¿entendés? Nene, dejáte de joder con el aire acondicionado, nene, come unas naranjas, ¿viste? Ese tipo de cosas igual también son mucho más importantes que cualquier vacuna, tratamiento, todo lo demás, porque si no, aún con toda la vacuna y toda la cosa que vos te des, si tu cuerpo no está funcionando bien, esto también es otro tema, hay estudios que hablaban de, bueno, la eficacia de las vacunas, pero ojo, hay muchas mediciones distintas, hay distinto tipo de mediciones para analizar esto, y una cosa es la eficacia que tiene una vacuna, digamos, si yo digo, bueno, estoy probando en condiciones de laboratorio, un estudio de laboratorio en condiciones controladas, perfectamente controladas, con una población urbana bien alimentada de Suecia, Dinamarca, qué sé yo, sana, que han sido monitoreados previamente, van todos al gimnasio, todos se alimentan bien, así que ya, efectividad de la vacuna, eficacia de la vacuna, 99,9%, buenísimo, ahora después, salgo a hacer una campaña de vacunación, y el resultado del campo es otro, porque está haciendo una vacunación en África, con 50 grados a la sombra, donde la mitad de la dosis se le interrumpió la cadena de free, se echaron a perder, donde hay errores en la aplicación, porque le aplica el primero que estaba por ahí, que le pega un jeringazo al que se le cruzan de cualquier lado, en una población que está estresada en el medio de una guerra civil, desnutrido, mal alimentado, todo, con otras, con parásito, 40 otras enfermedades, entonces, uy, qué pasó ahí, ah, no, ahí tuve un resultado del 60%, bueno, a ver, hay una lógica detrás de esto, mucha gente, viste, que estaban diciendo ahora el tema de las vacunas de la gripe, no, porque la vacuna de la gripe funciona en la mitad de los casos como muchos, bueno, a ver, a quién se le da, se da a gente grande que ya está con problemas con su sistema inmunológico, no, especialmente a gente que está enferma, o sea, ya estás trabajando sobre gente que está en malas condiciones muchas veces, y además, ahí está el tema de que tenés que adivinar las cepas, bueno, hay toda otra historia detrás de eso, pero quiero decir, este, el primer tema siempre pasa por reforzar tu estado de salud general, porque si no, ninguna vacuna te va a salvar de nada, viste, y después, insisto, sí, creo que el análisis individual que tiene que hacer cada uno es comparar el riesgo de una potencial vacuna en el contexto del nivel de escrutinio al que están sometidos hoy en día todos los laboratorios que las están desarrollando comparado con la cantidad de pavada que hace la gente todo el tiempo. Yo personalmente, yo personalmente diría, no siento una necesidad personal de vacunarme hoy en día porque no me siento yo a nivel personal en riesgo de que este virus a mí me provoque algo realmente importante. Ahora, si considero, digo, bueno, mira, a ver, tengo un factor social de, bueno, evitar la propagación, gente grande, qué sé yo, y el hecho real de que lamentablemente es muy probable que te exijan en muchos países que estés vacunado para dejar de entrar, va a haber un montón de chat, asuman, chico, y más allá de que también, ojo, esto es parte de un negocio, ¿sí? Tampoco seamos ciegos. Hay un negocio con esto como hay un negocio con todo, ¿no? Entonces, probablemente, de una u otra manera todos vamos a tener que darnos alguna vacuna de estas, nos guste o no nos guste. Yo no tendría mayor problema, no considero que haya un riesgo significativo con ninguna de las vacunas, todas las que yo vi, la lógica base está bien, y muchas veces, ojo, esto también es importante entenderlo, muchas veces los problemas no están en las cosas que se están discutiendo, no, que si es con un virus de mono o no, que si es con entonces con el ARN mensajero, que bla, 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 muchas veces los problemas que suele haber con vacuna, medicamento, lo que sea, está en otra cosa, está en algún excipiente que tiene para estabilizarla para que no se eche a perder cuando arriba de tal temperatura y resulta que eso te provoca una reacción alérgica, ¿viste? Esto es como, ¿viste? A veces en las comidas que el colorante te causó un problema, te dio una alergia, entonces, a veces lo que se está discutiendo son temas que están muy bien, que se disputan y qué sé yo, pero muchas veces los problemas terminan pasando por factores totalmente colaterales, ¿viste? El pegamento de la etiqueta es lo que te causó después un problema, ¿sí? Así que, yo, digamos, no siento una necesidad imperiosa de vacunarme hoy, no me siento en riesgo, pero si tengo que vacunarme y lo haría sin ningún problema, tampoco me siento en riesgo por vacunarme, ¿sí? Mirá, un comentario que quería hacer porque me pareció muy acertado el comentario del Chacal con relación a la talidomida, que dejó mucha enseñanza en términos de medicina y de los riesgos que implica la utilización de medicina no debidamente probada y certificada. La talidomida salió en los años, principios de los 60, creo que fin de los 50, y prometía una especie de eliminación de náuseas y demás cuestiones en los primeros meses del embarazo. Y después se terminó demostrando que una sola dosis, una sola dosis de talidomida generaba tremendas malformaciones porque se tomaba en los días 30, 40, o sea, donde el feto empezaba a desarrollarse en etapas muy tempranas y terminaba teniendo unas malformaciones increíbles y fue un aprendizaje muy duro para la humanidad completa porque si esto se vendió en no sé cuántos países, acá Argentina no llegó, pero a veces no estar en punta de tecnología es algo, pero en Estados Unidos hubieron centenares de casos por la talidomía, así que me pareció muy acertado el comentario, hay que tener en cuenta no olvidar esos aprendizajes.